Y baila suavecito mi negra, retenidos para ti mi amor Hoy vienes arrepentida y es tarde para nuestro amor Ya todo está perdido porque tú lo quisiste así Ya que volviste, ya no te quiero, todo lo nuestro se terminó Ya que volviste, ya no te quiero, todo lo nuestro se terminó Y te se va a llenar, retenidos para ti mi amor Sé que no olvidaré a esa linda mujer Su recuerdo yo siempre llevaré, sé que no encontraré otro nuevo querer Que tenga su mirar y su forma de ser Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré No, no, no la olvidaré Bajo el mar oscuro de la noche, es cuando más pienso en ti Como quisiera tenerte entre mis brazos, a escondidas amarte mi amor Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante No, 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 no No, 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 no